Hola gente de YouTube, déjame seguir con un nuevo video para el canal. Voy a grabar un sitio. Acá me acompaña... Deja. O sea, no se va a escuchar bien, así que... Bueno. Mira que estoy grabando. Vamos a jugar Dragon City. ¿Por qué me entré el mensaje? Uy, tengo el mensaje bien. Ya no. Recaudamos Toro. Me cuido la barheta. Me cuido la barheta, no. Me cuido la barheta. Ve. Y ya no. Voy a grabar un saludo. No tengo el peido. Lo tengo el peido. Toño. En la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!